Pero Marque, Aramante José Luis Hoy, ahí está Jessen Chivo Prima Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz El corazón El corazón El corazón A mi mente y tuyo 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 A mi madre Grecia López Te deseo un millón de años más Te queremos, Torino Vamos a ver Bueno Y si voy a seguir A mi mente y tuyo A mi mente y tuyo A mi mente y tuyo